Música 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 ¿Cómo te gestís con el caso de Ruth? Música Miren, miren que ayer Ayer fui Ayer en el penalito Ahí lo tienen a los dos Así no Porque antier Fui al parque infantil No estaban Ayer que yo fui al penalito Ahí están los dos A ver cuándo le van a hacer la audiencia ¿Cómo? A ver cuándo le van a hacer la audiencia Ah, ya Porque tienen que hacer la audiencia ¿No sabes la fecha y nada de eso? ¿Ah? ¿No sabes la fecha y nada de eso? No No No, ya no En el carro patrulla Espera Y cuando te diste cuenta Cuando te diste cuenta Que ellos Agarraron un teléfono ¿Qué dijiste? Esa es mala Esa es mala Andas tocando los ajenas Y para que quiere ella el teléfono No tiene uno ella pues Hicieras vos lo mismo Si hubieras un teléfono mal puesto Lo hicieras vos No No, yo mejor le entregaran, yo le entregaran, porque me vamos a dar un rato en las manos. Ya están cabales, sin vergüenza. Pero hay posibilidades de que salgan ellos. Sí, primero Dios tiene que salir. Así es, no cuya, pero qué bueno, porque les están dando, según yo me han contado, pues les van a hacer una audiencia que una sucriptora les va a ayudar para que puedan salir. Qué bueno, porque eso no sucede. Aquí pues media vez lo agarren a uno, porque se ha robado algo, ahí un solo lo meten al bote, aquí, ¿me entiendes? Pero tienes la ventaja a ella que le van a dar esa negociación con la ofendida. Así es lo que he oído. Sí, porque quieren a ver en qué quedan, en un acuerdo. Acuerdo de paz. Acuerdo de paz, una negociación, van a negar. Sí, tienen que llegar algo. Hay una palabra que le dicen, no acuerdas, una palabra que hay que le dicen que... Una reconciliación. Así es, una reconciliación. Ajá, ajá, entonces, eso es lo que he oído en este momento, que si la ofendida pues acepta las condiciones, pues hay posibilidades que ellos salgan de la cárcel. ¿En estos días? Sí, porque ahí él viene, o sea, ahí es tarde un día en el celo, y más que la comida hoy se compra. Se compra en la mañana, se compra en el almuerzo, se compra en la cena, y son 6 dólares. ¿Se gasta hasta ahí va? Sí. ¿Se gasta hasta ahí adentro? Sí, hombre. Y así es poquito de comida. ¿Cómo? Así es poquito de comida. Eso no lo entiendo, mire. Oye, como pues sí, y dos tortilletas, y un poquito de frijoles, arroz. En el hoyo a la muera le queda. Ay, Dios. Bueno, así es que eso nomás nos puedes decir del caso de Ruth, eso es lo que nos puedes decir, nada más. Sí, yo ya sé, eso lo es porque ahorita, yo no sé. ¿Y el niño con quién ha quedado? La Yulisa Loanda. La Yulisa Loanda. Ah, es hijo de ella, ¿verdad? Sí, el niño es mi nieto. Ah, es mi nieto. Mi nieto. Bueno, pues entonces, ni modo, pues hay que esperar a ver qué nos quiere decir en la audiencia, en qué acuerdo llegan, ¿verdad? Sí, tiene que llegar a un acuerdo. Buenas, amigos, gracias por ver este video del canal de Juancito Blog. Esas son las palabras de nuestro amigo Carlos Estili. Y pues la meta, lo sucedido. Así que veamos otro video más, amigos, de aquí, de Teleplasia Libertad, mire.